Viva el desecho Díselo 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 Es tu cariño de la vida Díselo 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 El gozo, la realidad y dolor Suelo presente Esperando el presente Baja por la noche, la noche, un corriente Mi vientre, los ojos, los ojos Y los tatuados en un pal de papas Viva el desecho Mira si quedan en la casa Toda la vida Toda la vida Todo la vida Este día que el mundo se va a romper ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!